La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, la secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de México, María Luisa Alvores González, y el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, encabezaron la firma de un convenio de colaboración para erradicar y prevenir la tala ilegal en el Parque Nacional La Montaña Malinche o Matlalcuellet. Desde la comunidad de Altamira del municipio de Huamantla, la mandataria estatal subrayó que uno de los principales objetivos de su administración es fomentar la conservación, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la diversidad biológica en áreas forestales del Estado y el Parque Nacional La Malinche. Y desde el inicio de mi gobierno hemos emprendido acciones contundentes para combatir el comercio ilegal e implementamos una permanente vigilancia para evitar la tala clandestina, algo que no se hacía con tal determinación desde hace más de 20 años. Dentro de nuestro plan estatal 2021-2027, uno de nuestros objetivos fue el de fomentar la conservación, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y diversidad biológica en áreas forestales del Estado y el Parque Nacional La Malinche. Por lo tanto, destacó que este acuerdo permitirá realizar actividades de capacitación, peritaje, inspección y ejecución de operativos de seguridad para investigar y sancionar delitos contra el medio ambiente. Hoy con este gran compromiso que estamos haciendo juntos, prácticamente estamos redoblando los esfuerzos y sin duda habremos de trabajar todos en equipo, los directores, las escuelas, las dependencias también del gobierno estatal y federal, y desde luego también la ciudadanía, que todos juntos hoy estemos tomando conciencia de lo importante que es cuidar nuestros bosques. En su mensaje, la Secretaria de Medio Ambiente Federal, María Luisa Álvarez González, expuso que a través del programa Sembrando Vida y con el apoyo de las autoridades locales, municipales y la sociedad civil de Puebla y Tlaxcala, así como de otras entidades, se han logrado reforestar un millón cien mil hectáreas en todo el país. El planteamiento que traemos como gobierno federal es el trabajo interinstitucional, pero también el trabajo que se resume hoy con este convenio, en el sentido del trabajo de las diferentes autoridades sumándonos por una problemática latal y legal. Y acá estamos todos representados. Están los gobernadores de los estados, las instituciones estatales, las autoridades municipales, las autoridades ejidales y la sociedad civil. Aunado a ello, el gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, sentenció que es necesario defender el patrimonio natural de todo el país de la mano de la población mexicana. Estoy seguro que hay áreas de oportunidad que tenemos que cubrir los que hacemos gobierno, pero necesitamos despertar conciencias y tocar corazones en toda la sociedad. Es la única forma como podemos preservar este mundo. Las autoridades también entregaron reconocimientos a personal de instancias federales y estatales que asistieron al seminario de capacitación para erradicar el delito de la tala, así como a las instituciones de educación inicial que participaron en el programa Escuelas Sustentables para el Bienestar y a empresas que contribuyeron a la prevención de incendios forestales y jornadas de reforestación en esta área natural protegida. Para Coracyt Noticias, Marian Gómez.